¡Papá! ¿Qué pasa, hijo? Cuéntame, yo como desperté. Recién desperté, papi. ¿Hace cuánto despertaste, hijito de mi corazón? Hace como cinco minutos. Tengo hambre. ¿Me das comida? ¿Tienes hambre? Sí. Coma calambre. ¿Cómo que coma calambre? ¡Me voy a morir de hambre! ¿Tienes sed? Tengo sed. No, maurines de San José. Escúchame, hijo. Tengo que contarte un secreto, ¿eh? ¿Qué? Tengo que contarte un secreto. ¿Qué secreto, papi? Cuéntamelo. ¡Tu tío vino a casa! ¡Me tío! ¡Tío, tío, Roberto! ¡Tío, tío, tío! ¡Hola, el ojo de Roberto! ¡Hola, tú eres Roberto! Pero si tu voz no era así, Roberto, ¿qué pasó? ¡Hola, Roberto! ¡Me paré, espera! ¡Le voy a dar un golpe! ¡A ver, Roberto! ¡Toma! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me acabaste de transformar la voz! ¡Le quité 48 años a Roberto! ¡Ay, suéltame, Roberto! ¡No, no te voy a soltar! ¡Quédate aquí! ¡Oye, Roberto! ¿Vamos a hacerle algo de cocinar a este niñito? ¡Sí, vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? ¡Véntate ahí! ¡Véntate ahí! ¡Véntate ahí! ¡Tú entra! ¡Tú entra! ¡Tú entra! ¡Se siente caliente un poquito! ¡Un poquito se siente caliente! ¡No, no, no te preocupes! ¡Ay, quédate! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos a darle un vasito de agua para quitarle un poco de agua! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Abre! ¡Abre el poco! ¡Pero ábrelo! ¡Ahí está! ¡Pero, pero! ¡Pero rompelo, pues! ¡Ya, ya, ya! ¡Métete, niña! ¡Listo, listo, listo! ¡Métalo, métalo, métalo! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí se está calentando! ¡Come, come, mira! ¡Come, come, come! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Hijos! ¡Oh, ya está! ¡Me toca ser un bebé! ¡Ya está, Marina! ¡Hola! ¡Mira, soy un bebé! ¡Ahorita, a ver si no podía con uno! ¡Ahorita como cuido a dos! ¡Pues mira! ¡Con uno de hoy paciencia! ¡Yo me voy! ¡Adiós! ¡Vámonos! 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 ¿Para dónde se van a ir? ¿Para dónde se van a ir? ¡No! ¡Sí! ¡¿Qué está pasando?! ¡Me agarró! ¡Mi papá no me quiere! ¡Pero se van a comportar! ¡Se van a comportar! ¡Ven, aunque le podía dar de comer! ¡Vente, tú subete acá, hija mía! ¿Qué quieres así? ¡No quiero ver más tortillas! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De modo, a tu hermanita no le queda mucho tiempo de vida, te lo digo. ¡Come, come, come! ¡Espera! ¡Busca, busca! ¡Busco las medicinas! ¡Busca medicinas! ¡Llevo, llego! ¡Me muero! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Toma! ¡Te la paré! ¡Poy, voy, voy! ¡Te salvé! ¡Me salvaste de morir! ¡Oye, hermanita, calva! ¿Estás bien? ¡Le voy a fritar! ¡Dame comida, dame comida! ¡Dame comida! ¡Se la voy a fritar! ¡Me estás calentando! ¡Tú salte de ahí, Timo Ricardo! ¡Salte de allí! ¡Uy, le me dijo Timo Ricardo! ¡Le estoy calentando de la comida! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¡Oye, eso se está calentando! ¡Eso se está calentando! ¡No, no, 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 no! Yo me quedé buggeada aquí. ¿Me puedes sacar, papá, por favor? ¡Mírate, se quedó re jugada, tío! ¡Esa quemada! O me sacas o me mato. ¡Es que no te puso sacar! Mira lo que hiciste. ¡Me mata, me mata, me mata! ¡No, ya sé, ya sé! ¡Es una sopa de morita, sopa de morita! ¡No, no la mates! ¡Yo sé cómo la voy a salvar! ¡No la mates! ¡Mátame, mátame, déjame ya con eso! ¡Mátame, mátame, mátame! ¡Mira, se trae el auto, el papá, mátame! ¡Ya no me lo voy a poder sacar de su mano nunca! ¡No, no me lo voy a poder sacar de su mano nunca! ¡Ey! ¡Oye, el carro ya no se lo puede sacar de su mano! ¡Ay, se tiene que también! ¡No, no! ¡No me lo voy a conseguir! ¡No me lo voy a conseguir! ¡Eh, pero aquí no nos da calor, eh! ¡No nos da calor! ¡Te estás quemando! ¡Ah, no, sí, sí! ¡Te estás quemando, hermano! ¡Te estás quemando! ¡Hermano, hermano! ¡No! ¡Vale! ¡Pero, no te voy a hacer! ¡Yo lo voy a cuidar! ¡Aaah! 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 ¡Ya, perdón! ¡Muy a mí, adiós! ¡Muy a mí! ¡Muy a mí! ¡Mátame, tío, Roberto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mi papá se me duele! ¿Qué hace mi papá? ¡Oh, suéltame! ¡Ayuda, papá! ¡Ayuda, mi tío me agarró! ¡Ve, ve, ve! ¡Métamelo a todos allá! ¡Te secuestro! ¡Te secuestro! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Ayuda, mi papá! ¡Ayuda, mi papá! ¡Te secuestro! ¡Te secuestro! ¡Te secuestro! ¡Me comenzaron a buggear por toda la casa! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Me comenzaron a buggear! ¿Buggear qué? ¡Me están pasando por todas las partes que se pueden pasar en una casa! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Lo saco, lo saco, lo saco! ¡Lo saco, lo saco! ¡No! ¿Qué es esa hoja? ¡Síntalo, síntalo, síntalo, síntalo! ¡Toma, sáhoja! ¡Toma, sáhoja, se está bien con el trijo! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Me puede soltar! ¡Se nos ha bajado! ¡Se nos ha bajado! ¡Se nos ha bajado! ¡La bola, la bola! ¡Pobrecita, pobrecita, pobrecita! ¡Se nos ha bajado! ¡Ayuda! ¡Que no fue! ¡Ada! 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 ¡Se fue infinita, fue! ¡Está muy... ¡No es rebe! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere mucho! ¿Qué te pasa? ¡No muere, por favor! ¡No se muere! ¡Eso, eso, eso! ¡Muérete, eso! ¡Eso, eso! ¡Va, va, va! ¡Le voy a dar! ¡Mira, esta! ¡Es para ti! ¡Aí te llegó! ¡Y esta! ¡Ve! ¡Es para ti! ¡Pam, pam! 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 ¡Pam! 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 ¿Cómo te digo? ¡Pam, pam! ¡Pam pedo! ¡No te suelto, divón! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Está, ya está! ¡Está, ya está! ¡Está, ya está! ¡Toma, tranquilo! ¡Ahorita, ¿dónde están? ¡Ya voy, ya voy! ¡Estaba buscando! Bueno, yo me voy a acostar, hijitas Tengo mucho sueño Yo me acuesto aquí en este mueblecito ¡Aquí, acuéstate! ¡Nos vamos a portar muy bien! ¡Ahorita! ¡Aquí están! ¿Dónde están? ¡Estamos en la sala! ¡Avendo acá para el living! ¡Voy, voy, voy, voy! Es que tengo un... ¡No me deja agarrarlo! ¡Tengo un látigo! ¡Vamos a hacernos papá! ¡Adivina dónde! ¡En su cara! ¡En su cara! ¡Sí, sí, sí! ¡A la hora! ¡Mira, luego de hacerle por qué nos vamos corriendo para la calle! ¡Vale, nos ahogamos en la piscina! ¡Pero es que no puedo ni subir! ¡Está lo hago por ti, lo hago por ti! ¡Ahora! ¡Ahora, por mí, tú puedes! ¡Dos! ¡Una! ¡Dale! ¡Ya! 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 ¡Ya, escoqueazo! ¡La boca la tengo llena de papá! ¡La piscina, la piscina! ¡Estos niños me han creado me hicieron popo en la cara! ¡Corre, corre, corre! ¡Atergarse para lo que se viene! ¡Atergarse para lo que se viene! ¡Toma, toma! ¡Miramos la mano pagando por hacerme popo en la cara! ¡Te quedas aquí! ¡Me lanza a la piscina! ¡Y tú también te quedas aquí! ¡Los dos se van a quedar aquí para siempre! ¡Por hacerme popo en mi cara! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias!